Hola, buenas tardes, soy Elena y bueno, aquí estamos para grabar el segundo programa de Live Dinner, que ahora sí, ya tenemos título y se llama Hablamos de Nosotras. Quería daros las gracias a todas las que habéis visto el vídeo, que han sido mucha gente, me consta, y todos los que habéis llamado o habéis mandado el WhatsApp para agradecer el programa y para decir que os había parecido muy interesante. Esperamos que este os sea igual de interesante, quizás no tan intenso o de otra temática, pero esperamos que lo paséis bien con nosotras. Quería presentaros a la Aina Travado, ella es jugadora del BUC desde hace siete años. Seis. Seis, mira que me lo habías dicho, eh. Es jugadora desde hace seis años del BUC, cierto, y el primer año, este séptimo año, el primer año lo jugó en el universitario. Ha estado convocada con la selección catalana antes de cuando era jugadora de sub-23 y actualmente el año pasado también fue jugadora de la catalana. ¿Es así? Sí. Perfecto. Han hecho un montón de deportes nuestras dos entrevistadas de esta tarde, pero me ha llamado mucho la atención porque las dos han jugado a baloncesto y con esto presentamos también a Mónica Dingle, que también ha jugado a baloncesto y las dos han jugado a tenis. Es curioso. Y finalmente han acabado siendo las dos jugadoras de rugby. Mónica Dingle juega en el CEU, al que le tengo un especial cariño porque es mi club, en el que yo jugué muchísimos años y por tanto os agradezco mucho a las dos que hayáis venido, pero un poquito más a Mónica. Mónica llega a seis años también jugando, ¿no? ¿Es así? Eso parece. Bueno, lo intento. Eso intenta. Perfecto. El CEU este año ha subido de primera catalana, ha subido a primera catalana, están en segunda catalana y el BUC, no, el BUC ya lleva un montón de tiempo jugando ahí en esa división, ya están más afianzadas y ya llevan más tiempo. Me comentaba Aina que ya llevaban seis años de su refundación, ¿vale? Cada vez que yo lo oigo pienso, no, no, si el BUC ya lleva un montón de años, y es que el BUC lleva 50 años y el CEU lleva, ¿cuántos son, Mónica? 30 y qué, nos van a pillar. Vamos a quedar muy mal porque ni tú ni yo nos acordamos, pero llevan 30 y pico de años jugando, porque cuando, unos 30 años jugando. Bueno, chicas, contarme un poquito, ¿cómo está esta liga en la que estáis jugando ahora los dos? Este fin de semana os encontrasteis las dos en el campo con vuestras compañeras y esta vez cayó el partido del lado del BUC, ¿no? Así, felicidades. Gracias. Y contarme, ¿cómo se ve esta liga, esta división en la que estáis? Vosotros que ya lleváis más tiempo. Cuéntame, Aina. Pues esta temporada está siendo un poco rara, con resultados que no te esperas. De repente, Gotics gana Ingenieste 52 a 5 o algo así, y el partido siguiente gana Poblanoa a Girona, que en un principio es de los altos de la liga. Entonces, cada fin de semana realmente no sabes lo que te vas a encontrar delante, que quizás puedes esperarte un partido que en un principio es fácil con un gran rival, o al revés, un gran rival que lo ganas. Es decir, este año las quinielas están muy difíciles de acertar. Nadie va a ganar. Nadie va a ganar. Muy bien. Y esa dificultad, que Mónica la verá desde otro sitio, o vosotros el CEO lo veis desde otro lado, porque vosotros habéis subido este año. ¿Cómo se ve? ¿Cuánta diferencia hay de estar en segunda a estar en primera catalana? ¿Cómo lo veis vosotras que habéis subido? ¿Cuál es la dificultad? Si es que la hay, que igual no la hay. Bueno, a ver, si hemos subido será por algo. Esto porque habéis jugado. Sí, nos quedaremos ahí. Pero bueno, la principal diferencia que hemos notado ha sido un poco el ritmo. La intensidad. Sí, sí, yo estoy a los 20 minutos que he hecho el pulmón por la boca, de verdad. O sea... Es complicado. Oye, hay un rack, yo no me he levantado del rack, y ya está la pelota volando para el otro lado. ¿Qué es esto? Ahí estaba diciendo que sí con la cabeza. ¿Qué le has vivido? También, también. Seguramente, ya no me acuerdo, pero seguramente que sí. Eso es una de las principales cosas que pasa, ¿no? Cuando se está en la división. Vosotros lo habéis visto al revés, cuando jugasteis el año pasado, que no lo he dicho, pero quedasteis campeonas. Sí. ¿Vale? Y eso os valdrá para, a partir de enero, subir a jugar la división española, ¿no? La nueva división española que se ha creado. ¿Cómo es lo que dice Mónica, no? ¿Cómo es esa intensidad que pasa cuando estás jugando ahí? Cuando hicimos la promoción de ascenso, se notó muchísimo, igual que dice ella, la intensidad, el estado físico de la gente. Eran chicas realmente muy fuertes contra las que competíamos. Y curiosamente, que esto lo hemos hablado, suena un poco mal, pero la mala leche de la gente. Aquí en Cataluña, no sé si es porque nos conocemos o qué, que siempre puede haber que un partido se caliente en algún momento, pero cuando jugamos en división de honor, que dices, no nos conocemos de nada, no tendría por qué haber, pero la rabia con la que la gente entraba en el partido era una de las cosas que más nos sorprendían a nosotras. ¿Y es rabia o es intensidad? Yo ahí coincido un poco con ella. ¿Tú coincides? ¿Qué ahora te pasa a ti cuando me he subido? Alguna vez he jugado con la selección Balear, los autonómicos, y me he encontrado con equipos fuertecillos, tal. Y sí que es verdad que notaba un poco más de mala leche, ¿eh? Yo salía de algún rack un poco así. Entran bastante más fuerte. Coincido un poco con lo de la mala leche. Lo vamos a dejar ahí cuando venga alguna, que esperamos que vengáis alguna de fuera, pues fuera de aquí, pues nos contáis esto que ellas dicen, que a mí me parece, sin más no, anecdótica, que dos jugadoras coincidan, que cuando salimos fuera de Cataluña hay como, bueno, una doble intensidad, o un poco más de mala leche jugando, ¿no? Bueno, tampoco es fuera de Cataluña, supongo que es un poco, yo me refería un poco al nivel, el nivel sube. Ah, sí. Y la mala leche sube. Pero entonces hay que transformarlo en que hay mayor intensidad. Vale, eufemismos siempre, pero es mala leche. Vale, es mala leche, te lo compro, Mónica, es mala leche. Vale, y las dos. Lo que nos ha quedado claro es que hay diferencia, ¿no? De jugar en primera, de jugar en segunda, de jugar en tercera. Una de las cosas que, ahora que ya vemos que esa diferencia existe y que por tanto hay que prepararse, y vosotras imagino que os tendréis que preparar más, ¿no? Porque a partir de enero vais a tener que empezar a jugar. ¿Estáis haciendo alguna preparación especial? ¿Habéis pensado, conocéis quién son algunas de las contrincantes que vais a tener? ¿Cómo son? ¿Cómo lo preparáis? ¿Ves partidos o cómo va esto? Bueno, en el tema físico tenemos a nuestro preparador físico, Rodrigo, un saludo desde aquí, que ya está con nosotras desde el año pasado y principalmente nos ayuda mucho con el tema de las lesiones, a prevenir las lesiones, que es algo muy importante, que últimamente estamos teniendo muchas lesiones, no solo nosotras, sino por lo que veo otros equipos de Cataluña. Y conocemos a dos equipos con los que jugamos el ascenso el año pasado, que son Eibar, del País Vasco, y Muralla de Galicia. Por ahora no estamos viendo ningún partido, supongo que cuando se acerque más la Liga nos empezaremos a centrar en esta parte. Ahora estamos aquí en Cataluña y nos centramos al día a día. Y hablando de Cataluña, haciendo un plano general, un plano general de todos los clubes, ya de la primera, de la segunda, de la tercera Liga, si hacemos un repaso de cómo está el rugby catalán, porque con vosotros podemos hablar más del rugby catalán, sí que observamos, si te entretienes un poquito a mirar las fichas que hay, que los clubes están en bastante, vamos a decirlo así, en precario, o tienen jugadoras más justas. ¿Cómo veis vosotros que haya tantos clubes en Cataluña? Yo sé que os hago una pregunta difícil a las dos, que significa mojate un poco, ya me mojo yo la primera y lo deshueso un poco y luego vosotros dais vuestra opinión. En Barcelona hay aproximadamente unos 23, 26 clubes, muchos de ellos están juntados para poder competir, sobre todo en la tercera. ¿Y cómo veis que los clubes vayan tan justo de gente? ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo desde el Rupi Catarán o a lo mejor desde vuestros clubs para poder afrontar la liga? Porque este año va a ser duro. Vosotros contáis con lesiones igual que también decía Aina. ¿Cómo veis esta variedad pinto de clubs que hay? Aina, ayúdame un poquito. Nosotros por nuestra parte por ejemplo vamos a intentar algo nuevo este jueves, vamos a ir por toda la zona de Montjuic, Sands, Poblaseg a repartir flyers, a ir con pelotas, uniformadas, intentar hacer un poco de promoción y conseguir gente por la zona y también lo intentaremos hacer por la zona de Candragón que actualmente entrenamos los martes allí para recaptar a gente. Es lo único que se nos ocurre para recaptar a gente en nuestra categoría ya de inferiores. ¿Y las inferiores cómo están en el club? ¿Cómo están las chicas jóvenes? Porque esto es muy importante. Sí, al fin y al cabo es la cantera. Ahí está. Hay bastante gente en niveles inferiores pero llega un momento que las chicas cuando empieza y llega sub-12, sub-14, sub-16 desaparecen. Entonces, en nuestro caso estamos intentando enviar a jugadoras a estas categorías como entrenadoras porque las entrenadoras se quedan hasta un nivel muy básico como entrenadoras y lo que queremos conseguir es recaptar estas chicas que no se vayan intentar a ver si en algún momento podemos hacer un entreno conjunto de sub-16, sub-14 con el señor femenino para conocernos entre nosotras y a ver si conseguimos recaptarlas. ¿Y vosotros? Mónica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay por el CEU? Bueno, de chavalas pequeñitas, mocos que no levantan dos palmos del suelo. Esas que luego crecen y acaban jugando de ocho como tú. Esas que luego comen y crecen como plantas. Tenemos algunas, algunas pequeñitas y tal, pero claro, de aquí que estas chavalas puedan jugar, yo a lo mejor pues ya no estoy. Pero bueno, sub-12, sub-14 hay muy poquito y había un par de chicas de sub-16 que volaron. ¿Qué fueron? El boquete este que hay entre los 16 y los 18 en el femenino es que es un agujero negro. Cae por ahí todo. Ahí cabe todo, ¿no? Ahí es donde también vosotros notáis el abandono, ¿no? Sí. Bueno, pero sabréis las dos que hay las trubadas de sub-16 y sub-18, bueno, desde sub-14 que intentan una vez al mes recaptar todas estas chicas de todos los clubs que no pueden jugar o que no pueden jugar en su categoría porque, pues no sé, porque no quieren las chicas o porque no tienen el nivel y que se ofrece, pues eso, ¿no? Hay un, se apuntan una vez al mes y hay formaciones, ¿no? se juegan a su nivel y eso parece, parece que está funcionando muy bien, de hecho, ha funcionado muy bien porque la selección sub-16 y sub-18 de chicas ha dado muy buenos resultados este par de años, con lo cual eso podría ser una iniciativa que se está haciendo desde los clubs acompañada de la FEDE, ¿vale? para atraer gente a los clubs pero sí, como decís vosotras, es curioso ver que se nos va una franja de niñas, ¿no? de jugadoras. Pero fijaros que aquí en Cataluña muchos de los clubs se están sustentando, muchos seniors están siendo llevados por chicas de 16-17 años, ¿qué os parece a vosotras? Porque un senior de 16-17 en vuestra categoría sería... ¿podría jugar una chica de vuestra...? No, bueno, si tiene 17, sí, y tiene que tener 18 para poder jugar de primera línea. Sí, creo que esto de primera o segunda... Con lo cual, es difícil que las chicas de estas edades si no tienen un entremedio, ¿no? se pudiera jugar. ¿Es así? Sí, por lo tanto, gracias. Bueno, pues vamos a ver, recapitulemos un poquito. Hemos hablado un poco de lo que pasa aquí, de lo que os vais a encontrar vosotras, de lo que os habéis encontrado, que no me has contado mucho. Bueno, a ver, soy una persona un poco seca a veces, pero... Bueno, Mónica, vamos a contar. Mónica, Mónica, cuando yo la conocí, venga, vamos a hacer un poco el chat. Mónica, cuando yo la conocí, jugaba de primera línea. Segunda línea. Perdona, segunda línea. Yo creo que algún día juego de primera. Pero mi cámara es esa. Perdona, no nos vamos a pelear. Segunda, Mónica dice segunda, yo digo lo que ella diga. Lo recuerdo mucho, para mí una segunda línea es un pozo de amargura y decepción. No me gusta ese sitio, me da miedo. Te da miedo. ¿Por? Me da mucho miedo. Porque estás metiendo un montón de gente y no te dejan salir. Más o menos, ¿no? Por ahí va, ¿no? La experiencia es esa. Bueno, tu mente juega de ocho. Entonces, fíjate tú que para subir a División de Honor, que estáis, ¿qué ha cambiado en ti? Es decir, ¿qué ha cambiado en el equipo? Porque no lo recuerdo y entonces vosotros habéis tenido que cambiar, habéis tenido que incorporar otra nueva forma de rutinas, ¿no? Para jugar. Vais al gym, vais a hacer crossfit, que tú haces. Pero en líneas generales, el equipo, ¿qué ha tenido que cambiar? Porque arriba las chicas están fuertes. Bueno, ya lo vimos el viernes. Sí, sí. Ahí, perdona, el domingo. O sea, más allá un poco de centrarnos solamente en el aspecto deportivo, creo que ha hecho mucho el hacer una pequeña familia. O sea, si nos llevamos bien, somos todas colegas, somos una piña, a ti no te da palo ir a entrenar. Es correcto. Me voy a rodar por el barro con mis amigas. Y es así. Y no da tanto palo. Y así conseguimos que la gente se enganche, te enganchas ya, una vez entras en el rugby, no sales. De la cárcel se sale, del rugby no. Del rugby es difícil. No se puede. No conozco a nadie. No se puede. Alguno sale. Alguno, alguno lo deja. Alguno lo deja, lo está dejando. Lo intenta. Lo está intentando dejar. Lo intenta. Tiene razón. Pero, pero así como Aina hablaba de que tiene un entrenador físico, vosotros creéis que es necesario, ahora que habéis subido de categoría, ponerle un entrenador físico para intentar no tener tantas lesiones, un poco lo que decía hacer gimnasio prelesiones, que había ya, no es exactamente el nombre, pero ahora muchas veces viene mi hija y me dice, mamá, me voy al gimnasio que hoy me toca hacer, tengo que ir al gym, tengo que ir al gym, pero solo me toca hacer prelesiones, para no lesionarme. Y yo me la miro y pienso, bastante tenía yo con ir a entrenar, como para que alguien me venga ahora diciendo que hace ejercicios para evitar las lesiones. ¿Es así o no, Aina? Sí. Esto es por donde se enfoca el Rupi en la primera. Y de aquí para arriba, ¿cuál es el salto cualitativo? ¿Qué vais a necesitar para estar ahí arriba un poco mejor? ¿O cómo lo veis? Yo, 20 o 30 hamburguesas. 20 o 30 hamburguesas. Son muy grandes por ahí arriba. Son grandes. Básicamente. Muy bien. Chicas, creo que nuestro tiempo andará ahí, no tenemos tanto tiempo como el primer programa, pero me gustaría que pudierais tener las dos, bueno, primero, dar las gracias por venir y que las dos tuvierais la oportunidad de poder hablar un poquito más de vuestro club, que yo creo que es importante que también haya este espacio para que la gente pueda hablar de su club y que cuente cuáles son sus puntos fuertes. Los débiles no los contéis. No se los contéis nunca a nadie. Nunca. Porque seguro que lo adivinarán. Pero contarles algo a las chicas que nos puedan ver. Porque acordaros que nos ven chicas de un montón de sitios. Puede haber muchos clubs que no tengan femeninos, hoy en día hay algún club que no puede jugar o que tengan chicas y estaría bien que a lo mejor vosotras que necesitáis y vosotras también, a lo mejor pues alguien que quiera contar que vais a subir a la división. Esto es muy interesante. Subir ahí arriba se pone interesante entre las chicas que quieran jugar a nivel. Cuéntales algo. Y tú, Mónica, vender es la historia. Estás jugando en primera división. No hace falta venderlo. El club se vende solo. Se vende solo. Se vende solo. El club se vende solo. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que tiene el CEU? No lo puedo decir yo. Yo no lo puedo decir. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero no lo puedo decir. No, a ver. ¿Qué es lo mejor que tiene el CEU? Para mí es el sentimiento de familia. Somos una familia. Son mis hermanas con las cuales ruedo por el barro. Repito. Me encanta. A mí no me da pereza levantarme un domingo a las 7 de la mañana. Terrible. Que pongáis los partidos los domingos por la mañana. Soy culpa de la tele, no nuestra. Que se sepa. Es que la tele acaba siempre teniendo la culpa de verlo claro. Horrible, de verdad. Yo también lo veo claro. No podías levantarte. No podías ni ir a misa. Ni ir a misa. Qué mal. Me sale todo. No, pero digo... Es bastante sacrificio el rugby. Lo sabemos. Son muchas horas. Muchas horas. Pero a mí personalmente, cuando sé que voy a ir con mis compañeras, no me da palo. Y esto es algo que tenemos en el CEU que creo que nos caracteriza bastante. Y respecto a lo del nivel, hemos mejorado mucho respecto a cuando empezamos y tú lo sabes. Sí, tanto. Y ahora, yo lo he visto después de tantos años. Yo que empecé cuando nos separamos de Hospitalet. ¿Y al Hospitalet? Éramos un poco manquis. O sea, a ver, las cosas como son. Quedábamos 6 y ahora quedáis todas para ir a entrenar, ¿no? Eso ya es un qué. Bueno, éramos 6, lo tiramos para adelante como ganamente pudimos y de ahí salió un proyecto bastante chulo. Y una familia, que es lo más importante. Que además, ahora puede más o menos jugar a rugby. No, es verdad. Jugamos a rugby, de verdad. Un momento. Vale. ¿Y tú, Aina? ¿Qué les quieres contar aquí a las chicas? Bueno, para empezar, todas aquellas que no jugáis a rugby, probarlo, os sorprenderá. Descubriréis que al primer golpe no estamos hechas de cristal, que somos más duras de lo que creéis. y luego, siguiendo la línea que decías en lo de la familia, yo creo que eso pasa en muchos equipos. En nuestro caso, lo que más nos unió han sido las veces que hemos perdido cuando empezamos como club, que, como decíamos, se reformó hace 6 años. La primera temporada, recuerdo que perdimos todos los partidos de 50-0, tranquilamente, y poco a poco hemos ido subiendo un eslabón cada año. Pues el siguiente año subimos a primera catalana, el siguiente quedamos primeras, el siguiente fuimos a la final de división de honor y poco a poco hemos ido creciendo y eso nos ha ido uniendo mucho desde lo peor hasta lo mejor que es el nivel en el que estamos ahora y, bueno, que estamos intentando crear un segundo equipo ya que para estar en división de honor es un requisito obligatorio que hay que hacer un segundo equipo, o sea que sea del nivel que sea la chica como si empieza, como si lleva unos años es más que bienvenida en el club. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar para los dos clubs porque lo primero agradecer a los dos clubs que hayan venido tanto el CEO como el BUC, las dos capitanas y estoy encantada de haberos tenido aquí en este programa en el que es vuestro programa porque de hecho acordaros que es que hablamos de nosotras que es que al final ya me paso el día diciendo este nombre pero es que es muy chulo estoy muy contenta del nombre que finalmente le pusimos al programa yo creo que tanto BUC como CEO son dos equipos que tienen una representación muy importante aquí en Barcelona el CEO porque es un equipo de familia como bien dice aquí Mónica es un equipo que allí donde va es siempre muy bien recibido me consta y el BUC es un equipo que a mí particularmente me gusta mucho porque es un equipo que suele trabajar muy serio ya cuando yo jugaba era un equipo muy serio será porque van de negro pero es un equipo serio que toma siempre el rugby como algo a la que le dedican un tiempo y que se esfuerzan mucho por tanto os deseo lo mejor a los dos clubs a vosotros que terminéis lo mejor que podáis que disfrutéis sobre todo de subir de nivel porque cuando una jugadora cuando un club sube de nivel es porque ha trabajado muchas horas detrás y es una recompensa para la jugadora porque para las jugadoras en este caso representadas por ti porque desde mi perspectiva aumenta a tu nivel de juego bueno esto es lo que decía Slice 2 pero puedes empezar a disfrutar mucho más de jugar al rugby porque las personas que tienes delante están más o menos a tu igual y el rugby cambia mucho yo te deseo muchísimo a ti y al CEU que lo disfrutéis este año al BUC que no le voy a desear que terminéis con las mínimas lesiones posibles que consigáis ese equipo para poder subir a la división B española y que la división B española sea leve que os preparéis mucho que vuestro preparador que se llamaba Rodrigo Rodrigo prepara a estas chicas que tienen que dar mucha caña por ahí fuera pues muchísimas gracias a las dos esta es vuestra casa venir cuando queráis y bueno y cuando esté el programa hecho seréis las primeras en recibirlo muchísimas gracias muchas gracias a vosotras a ti a ti a ti